Mientras tanto, en México esta semana se abrió con una buena noticia, por lo menos para la gente del Monterrey, porque Marlon de Jesús se transforma en el nuevo delantero del conjunto del Monterrey. La valoración de los jugadores ecuatorianos sigue abriendo las puertas a diferentes futbolistas en las últimas temporadas y el 9 de Melec es la última incorporación del conjunto del Monterrey. Bueno, que me comentan que el equipo venía siguiéndome hace un tiempo atrás, venían negociando hace un mes atrás y bueno, el día de ayer cerramos negociación, firmamos contrato y bueno, hoy día tengo que viajar a las 11 de la noche que sale el vuelo y bueno, acercarme a las pruebas médicas el día de mañana e inmediatamente integrarme al grupo. Sí, la verdad me siento ya, me siento decidido, me siento con ganas de volver a salir y de hacer las cosas de la mejor manera, ya mirando un poquito más allá, ya porque quiero estar en la selección, quiero de ahí jugar unas dos temporadas y poder salir a Europa, entonces voy y es con unas ganas tremendas, como siempre la he tenido, así que hay que agradecer a Dios por la oportunidad tan grande que me está dando en este camino. Y para Marlon de Jesús y para todos los jugadores ecuatorianos que están en el exterior, Teleamazonas ha preparado un nuevo espacio, Tricolores, que se estrena el sábado 14 de septiembre, los detalles los iremos conociendo en nuestra programación. Por el momento le ponemos punto final a Deporte Total, David Díaz está lista ya en En Corto, tengan todos buenas tardes.